Antes de iniciar el recorrido, las esculturas de Henry Moore todavía están somnolientas. Guardan la lluvia de la noche, la mezcla de la humedad y el sol atrae a un espectador que quiere conocer todo lo que esconden estas potentes piezas de miles de kilos de bronce. No todo el público accede a los museos, entonces lo que queríamos era sacar el arte a la calle. Se pueden mirar, tocar. Mientras no se suban, pueden hacer lo que quieran. Y comienza la visita y al grupo se van sumando más y más personas. ¿Esta escultura es una pieza o son dos unidas? Que fueran separadas, pero que estuvieran unidas y que estuvieran bloqueadas una a la otra. Y es que las esculturas evocarán diferentes emociones, recuerdos de la guerra, el peso de la maternidad, sentimientos universales que Henry Moore quiso transmitir pensando que su obra estaría cerca del pueblo. Y como la protección de la madre hacia el niño. Y ya al final, la gran figura de pie que evoca la victoria de Samotracia. Hay que recorrerla para sentir su ingravidez. Me impresiona lo grandiosa que es, las formas que tiene. Tú ves, te quedas, bueno, pues viendo las formas, te gustan, no te gustan, pero claro, una visita guiada te explica algo, te desentraña un poco más lo que ha querido el artista. Fue parecido desde atrás visto, como una señora con los brazos para atrás, encima de un acantilado. Las esculturas de Henry Moore son visitantes, llegan a la ciudad y luego se van a otro lugar. Pero siempre nos queda algo de lo que el artista nos quiso contar a través de ellas. No olvidemos que una de las últimas esculturas de Henry Moore la tenemos para siempre en Guernica. Una figura en un refugio. La pensó después de conocer el Guernica de Picasso. La obra de Henry Moore convive estos días en Bilbao con las esculturas de Serra y de Chillida. ¿Qué hablarán de noche entre ellas cuando se van los visitantes y se quedan solas?